... ...cuenta con comisarios, mayordomos y priostes... ...su propia alcaldesa dice que tiene ADN propio... ...y lo cierto es que parecía difícil no saber... ...qué acontecimiento se celebraba la tarde del sábado... ...en la ermita de Carbonero en Mayor... ...esto es la romería del Bustar... ...la romería de la Virgen del Bustar, por Dios... ...pues es la romería del Bustar... ...la Virgen del Bustar, la romería... ...es la mejor manera que tiene Carbonero... ...de manifestar su cultura, sus creencias... ...sus tradiciones, todo. Una celebración calificada por muchos carbonerenses... ...como la segunda más importante del año... ...y es que la devoción a esta Virgen... ...parece no tener fin. Cuando sale Nuestra Señora en procesión... ...con los comisarios nuevos, los mayordomos... ...y todo el pueblo. Tenemos mucha devoción a ella. La Virgen que para nosotros es mucho... ...entiendes, es mucho... ...tenemos mucha devoción a la Virgen del Bustar... ...y es por eso. Pues es muy importante... ...es todo... ...es la segunda fiesta más importante del pueblo. Por ello es difícil explicar... ...cómo lo viven ellos mismos. Pues ansioso de que llegue, feliz... ...y pasárnoslo bien... ...y eso es la fiesta de la patrona y tal... ...y muy bien. A tope. Y es que algunos lo llevan celebrando desde muy pequeñitos. Hombre, porque cuando era pequeñito... ...una romería que no entiende de edades... ...y la que los más pequeños también saben cómo disfrutar de ella. ¿Qué estamos celebrando hoy? Estamos celebrando la romería... ...de carbono mayor. ¿Y qué estáis haciendo durante todo el día? Eh, jugar, bailar... ...comprar cosas... ...juntar en colchonetas... ...por ejemplo, comprar esta pistola... ...que te vino con unas cuantas balas. ¿Y es la primera vez que celebráis este día? No. ¿Ya es una tradición para vosotros? Sí, es una tradición. ¿Vosotros sois de Carbonero? ¿Son vuestros abuelos, vuestros padres? Yo soy de Carbonero. Yo soy de Carbonero a la Luenga. También. Mis padres. Y aún así venís porque hoy es un día muy importante. Sí. ¿Y qué tal os lo estáis pasando? Muy bien. Tal importancia adquiere la romería de la Virgen del Bustar... ...para los vecinos de Carbonero el Mayor... ...que desde hacía varios días... ...miraban con temor el cielo... ...por las previsiones... ...ya que no eran nada buenas. ¿Daban lluvia y nos está respetando el tiempo? Sí, esto la Virgen tiene un manto que nos protege siempre. El tiempo hoy nos está respetando, sí. Pues yo creo que de momento sí, ¿no? Toquemos madera que no lleva, pero yo creo que sí. Bueno, esperemos. Ponía agua, pero no sé yo. Un tiempo primaveral que permitió que se desarrollase sin ningún problema... ...cada una de las actividades que estaban programadas. Empezamos a las dos y media de la mañana con la celebración de la Eucaristía... ...y a continuación ha habido baile... ...que ha querido tomar el vermuel en la bradera, lo ha podido hacer... ...si no lo ha querido, lo ha podido hacer en el municipio. Después a las seis y media hemos tenido el rosario... ...y ahora estamos celebrando realmente la romería de nuestra patrona. Y a las doce de la noche tendremos la orquesta a la huella... ...pues para rematar entre amigos esta gran fiesta. Nosotros somos padres de los comisarios y aquí comemos esas cosas... ...y luego pues eso, hemos estado en misa, ahora empieza el rosario... ...y así, y ya está, y luego la procesión. Pues se empieza con la misa, el acompañamiento a los comisarios... ...mayordomos y piostres y luego la comida en la pradera... ...como podéis ver que está muy solicitado. Posteriormente ahora empieza la procesión y estará más solicitado todavía... ...porque vendrá, es cuando acude la mayoría de la gente. Pues hay misa por la mañana, luego se toma un poco el vermú aquí... ...o en el pueblo, y lo típico era comer en la pradera... ...este año ha venido bastante gente a comer a la pradera... ...ya se estaba perdiendo un poco la tradición... ...pero bueno, este año sí que ha habido bastante gente... ...y luego ahora ya está el rosario y la procesión... ...para bailar jotas delante de la Virgen y después pues seguimos la fiesta en el pueblo. Pues hoy esta mañana ha habido lo que es la misa... ...luego ha habido el rosario, luego saldrá nuestra señora en procesión... ...y todo es lo que hay. Bueno, pues hay mucho, hay desde procesión por la mañana... ...ahora hay procesión por la tarde, de todo. Una fiesta de carbonerenses pero que también atrae a muchos forasteros hasta aquí. Aquí puede venir todo el mundo, todo el mundo. ¿Una fiesta solo para vecinos de Carbonero o para todos aquellos que se quieran acercar? Vamos a ver, es una fiesta que los carbonerenses, como he dicho siempre... ...lo llevamos a nuestro ADN, es una fiesta nuestra... ...pero cierto es que nuestra patrona acoge... ...y por eso tiene tanta devoción no solamente en los vecinos propios de Carbonero... ...como en vecinos de poblaciones limítrofes o de provincias limítrofes. Un día grande, el día grande de la Virgen del Bustar, en el que como marca la tradición... ...la romería estuvo protagonizada por las gotas y el orgullo de unos vecinos... ...cada vez más devotos a su patrona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!